La parroquia San Martín de Asís fue la elegida por los miembros de la Asociación Protectora de Animales, Ecoanimalía, para que se lleve a cabo la bendición de las mascotas. Por cuarto año consecutivo, esta organización realizó este fin de semana esta bendición que se ha convertido en una tradición para los piruanos. Desde temprano, cientos de personas se acercaron a la iglesia llevando sus mascotas, entre perros, gatos, hámster, loros, pericos, gatos, para que no se queden sin ser bendecidos. Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez, soy voluntaria y miembro de Ecoanimalía Piura. Bueno, todos ya conocen Ecoanimalía, somos una asociación de protección animal y ambiental. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la iglesia de San Francisco de Asís, puesto que se realiza como todos los años la bendición de las mascotas. Y bueno, nosotros acompañamos este evento que realiza la iglesia, con venta de cositas, comida vegetariana, para poder solventar los gastos que tenemos de los casos que rescatamos. La activista Daniela Rodríguez indicó que eligieron dicha parroquia para realizar esta bendición, debido a que el santo, San Francisco, era un amante de los animales, por lo que invitó a los piruanos a no maltratar a sus mascotas y denunciar a quienes les hagan daño. Y darlos a todos, es una tradición en realidad, este tipo de eventos. Lo bueno es que siempre tenemos mucha comida y les recomiendo a todos, les recomiendo a todos, seguir apoyando a las asociaciones de protección animal, seguir apoyando los casos de rescate de animales en Piura, promover la adopción y repudiar cualquier tipo de abandono o maltrato animal. ¡Gracias!